El modelo de juego se divide, podemos dar de referencia una fase ofensiva y la fase defensiva. De ahí vienen los principios que son la organización, tanto ofensiva como defensiva. Los principios, los subprincipios y de ahí parte la estrategia. La estrategia puede ser la salida, progresar, finalizar, presionar, repliegues. Y los principios, amplitud, profundidad, profundidad de las bandas, la amplitud de los laterales, de las defensas. La fase de creación, control de juego, ritmo de juego. En dos aspectos que son dos tipos de juego que normalmente los entrenadores y los técnicos a nivel mundial utilizan. Los conceptos del juego directo y el juego combinativo. Hay cuatro leyes en el fútbol que yo manejo, que son el momento de organización ofensiva, el momento de la transición ataque-defensa, el momento de la organización defensiva, el momento de la transición defensa-ataque. Que son los cuatro momentos del fútbol, que es saber qué hacer cuando nuestro equipo tiene el balón, saber qué hacer cuando el equipo no lo tiene, cuando lo roba y cuando lo pierde. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un paradito de un sistema 1-4-4-2. Normalmente yo paro 1-4-4-2 a mis equipos en una fase de iniciación del sistema de juego. Trato de hacer un 4-4-4-2 muy elástico. Me gusta jugar con dos volantes mixtos. Mi línea de cuatro bien parada. Siempre me gusta priorizar el orden en mi equipo y la organización, tanto ofensiva como defensiva. Entonces, siempre trato de equilibrar un poquito el juego colectivo, tanto al ataque como a defensa, como reitero. Ahora nosotros, por ejemplo, cuando yo defiendo, siempre trato de defender, hacer mi defensa organizada, siempre en bloque bajo. Lo que explico a veces en mi metodología de entrenamiento, siempre defender, siempre defender a distancias cortas, ser muy angostos para defender y ser muy amplios para atacar. Entonces, normalmente me tiro en zona 1. Normalmente en México la cancha, los entrenadores la dividen en tres partes, que es la zona 1, la 2 y la 3, la zona de seguridad, la fase de creación y la de definición. Normalmente estoy acostumbrado yo a definirla en cuatro partes. La zona 1, 2, 3 y 4. Un bloque bajo, siempre orientando, basculando a la zona donde va orientada la pelota. Como podemos ver, un 4-4-2 en repliegue. También lo puedo transformar, hacer un 4-1-4-1, dependiendo del equipo rival como me esté jugando. Sumamente importante siempre este jugador, que es el que hace las rupturas y las coberturas. Pero eso depende de la calidad del trabajo, del minuto de partido, del resultado. Influyen muchos determinantes para poder determinar cómo puedo defender yo durante un partido. Son 90 minutos que se juegan en intensidad, con mucha concentración. Bloque bajo, siempre realizando la basculación donde va orientada la pelota. Recorre, rompe siempre diagonal y el otro se queda en línea. Entonces nosotros siempre tratamos de hacer las coberturas y los escalonamientos de manera organizada. Y este jugador es muy clave. Siempre diagonal para cortar la pelota en retraso. Obligando al equipo a cometer un error para que no pueda progresar hacia el frente. Obligarlo a retroceder, pero este jugador es muy clave. Por eso digo que en el sistema 1-4-4-4-2, es muy importante que los jugadores tanto defiendan en bloque y ataquen en bloque. Pero los dos delanteros son claves, porque son parte de la esencia del equipo. Normalmente hay jugadores que juegan un 4-4-2, un equipo que juega un 4-4-2, y los delanteros no participan. Conmigo participan en el trabajo colectivo. Y tengo un concepto muy claro en lo que es la terminología de mis partidos de fútbol durante el proceso del juego, que es el trabajo defensivo. La primera tarea de mis defensas es que no nos superen, porque eso provoca ayudas en movimientos que abren los desmarques y la organización defensiva de mi equipo. Entonces por eso siempre trato de defender bien equilibrado, líneas muy pegadas, en un espacio determinante donde nosotros nada más realicemos la basculación, va orientada la pelota a presionar. Nosotros normalmente cuando me tiran la pelota por banda, hago línea alta. ¿Por qué línea alta? Obligo a retroceder en banda. Y cuando me tiran una pelota al centro, hago línea baja, presupuestando que me pueden tirar una pelota larga o una pelota cruzada. Entonces siempre estoy muy atento a las vigilancias, a las coberturas aéreas, a las coberturas y escalonamientos. Muy importante la presión de los mediocampistas y de la gente que esté muy atenta, tanto como de las dos contenciones como de los dos delanteros, que participan en el trabajo colectivo, tanto defensivo como ofensivo, a full. Las premisas defensivas que yo manejo son provocar errores del equipo rival, provocar que el equipo rival decida en poco tiempo, provocar situaciones de finalización en zonas no eficaces para el equipo rival, proteger especialmente la zona del balón y dificultar la comunicación. ¿Cómo se realiza? Nosotros tenemos que tener una defensa muy agresiva para la recuperación. Ahora mi ataque. Mi ataque es un ataque organizado, un ataque posicional, siempre buscando asociaciones. Vamos a poner aquí a mi gente. Siempre trato de usar un 4-4-2 muy elástico, con dos volantes mixtos, un contención que tenga capacidad de incorporación al ataque, los laterales. Como les explicaba en la fase ofensiva, siempre cuando se saca el balón de la zona activa, que la zona activa siempre viene siendo el centro de la cancha, siempre progresar hacia afuera con profundidad y ser verticales, con un cambio de orientación, cambio de frente, siempre ser muy verticales y crearles muchas variantes para atacar y crear desconcierto en el equipo rival. Si es posible, siempre progresar de forma triangular, un 1-2 y triangular por fuera, ser muy... Me encanta a mí que mis equipos jueguen a 1-2 toques. Entonces, en acciones combinativas, sí hay momentos precisos donde se ataca de esa forma o ser muy vertical. Por eso también la importancia del 1-1 en banda, 1-1 o el 2-1, haciéndole el desdoblo de la pasada de los laterales. Siempre es muy importante la capacidad de incorporación que tienen nuestros jugadores, tanto como para defender y la capacidad para incorporación al ataque. Como nosotros realizamos la fase de creación de espacios, la fase de generación de espacios son tres, metodológicamente hablando, que son la creación, ocupación y aprovechamiento. Cómo crear un espacio libre, vamos a suponer aquí una jugada táctica, un arrastre, puede ser una ruptura y un pase a profundidad. Entonces, ya ahí hicimos una fase de generación de espacios, creación, ocupación y espacio-aprovechamiento. Entonces, esas son unas propuestas metodológicas que yo siempre hago, que propongo en mi metodología de entrenamiento, tanto las ayudas constantes cuando se inicia el ataque. Cuando se inicia el ataque, por ejemplo, un medio de contención, vamos a suponer, inicia un ataque, siempre dispone de amplia variedad de opciones para el desarrollo del ataque, ya sean acciones de nuestros compañeros que faciliten el pase, el desmarque de apoyo o una superación de líneas. Por eso, progreso siempre el orden en mis equipos, la amplitud, cuando ataco con mucha amplitud, con muchos espacios para profundizar, para desequilibrar. Y al momento de ser muy vertical, el ataque debe realizarse siempre muy rápido y progresar muy rápido para dificultar los repliegues y la organización defensiva que va a favorecer al caos que nosotros vamos a provocar cuando nosotros realizamos un ataque muy vertical. Y el equilibrio ofensivo, ¿cuál es el equilibrio ofensivo? Aquí siempre se debe atacar subiendo las líneas progresivamente y manteniendo la distancia adecuada entre ellas, tanto en bandas como en el centro, por eso digo, yo por eso el orden tan táctico con la pelota, tanto como para atacar y defender. Y el ataque posicional, buscando asociaciones, aprovechando las bandas abiertas, las líneas de separación, tratar siempre de sacar de balón de zona activa a zona pasiva, y la importancia también de los desmarques de apoyo. Estos son un elemento de la fase de generación de espacios libres, que son como decía hace un momento, la creación, ocupación y aprovechamiento.